Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos aparca un camión de aguas fecales frente a la caravana de aquel piloto que criticó precisamente el circuito Rueda América y bueno, declaraciones poco afortunadas provocaron que el responsable de este trazado planeara una pequeña venganza que el piloto usó a su favor y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, existen historias que si se ven plamadas en un guión se diría que son demasiado exageradas y que difícilmente se darían dentro de la realidad pero la IndyCar se presta a estas historias inverosímiles y bueno, como sabemos los hechos tuvieron lugar en el maravilloso trazado El Har Lake más conocido como Rueda América, donde la IndyCar disputó su octava competencia de la temporada y bueno, uno de los nombres del fin de semana estaba siendo la actual monarca de la categoría norteamericana de monoplazos o sea, Will Power, aunque no positivamente, bueno, el piloto australiano tuvo problemas durante los entrenamientos libres con diversos pilotos como por ejemplo el ex Fórmula 1 Romain Groyan, del que aseguró que merecía un puñetazo en la cara o más extraño con Scott Dixon donde un malentendido del piloto oficial de Chip Ganassi provocó un accidente entre ambos en el que tuvieron que sujetar a Power que amenazaba con emprender las golpes y bueno, la cosa no mejoró la clasificación donde Will Power no tuvo una positiva actuación y no se le ocurrió otra cosa que criticar al circuito de manera vehemente diciendo que el circuito es una mierda si bien el piloto se refería a cosas distintas al circuito en sí que acostumbra ser uno de los favoritos de todos los pilotos y bueno, fue en ese momento cuando Michael Kerscher, presidente precisamente de este trazado decidió tomarse una pequeña venganza y tomó uno de los camiones de agua fecales que van vaciando los urinarios portátiles repartido por este trazado y lo aparcó junto al motorhome de Will Power y bueno, dice que es un circuito de mierda todo como un camión de mierda fue la justificación del máximo responsable de este trazado y bueno termina aquí la historia, bueno, obviamente no porque el camión tenía las llaves puestas por lo que Will Power no dudó en ponerse a los mandos del vehículo de carga y trasladarlo hasta el motorhome de Scott Dickson que el piloto que había tenido el enfrentamiento matinal y bueno, simplemente indicar y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!